le da a conocer eso que ha diseñado como proyecto para el montaje de las elecciones si la OMS no da sus vistos buenos lo más probable es que haga sus observaciones y estas deben corregirse lo que si yo puedo decir y he podido notar es que en los últimos días pues no ha habido una coordinación entre las diversas instituciones que han estado trabajando y que siguen trabajando en medio de esta situación por ejemplo, fíjate como la Junta Central que es el organismo rector del montaje de las elecciones, pues sigue trabajando y diseñando su proyecto, muy bien, mientras tanto tú oyes el ministro de salud pública insistiendo en que no hay condiciones para que las actividades se lo está diciendo él no lo dice abiertamente porque él sabe que al otro día hay otro ministro entonces cuando oímos el ministro de salud pública todos pensamos que está hablando el estado, y no es así está hablando el ministro de salud que tiene todos los conocimientos y el manejo de esta situación entendemos nosotros el estado es otra cosa y vemos que no se está no se está trabajando como en coordinación con un solo enfocado en una situación en una sola en un solo tema que debe ser lo que es esta pandemia que está aplicando lo que dijimos los otros días que yo estaba en desacuerdo que yo estaba en desacuerdo en la crítica que le hicieron que le hizo el PRM al ministro el ministro ha tenido una ecuanimidad en cuanto a lo que ha dicho siempre en base a lo que el número que él está viendo lo que pasa es no es que no ha habido una coordinación es que la voz del estado no le están haciendo caso a él es diferente así como tú planteas él ha tenido muchos asientos y también algunos desaciertos esperate yo quisiera que uno de nosotros estemos en la situación por eso que te da pie y por eso que te da pie a que tú pienses en los contadores por ejemplo hace 8 o 9 días que la situación en San Francisco de Macorís en la provincia de Duarte no reporta defusiones eso no es verdad y esto no es lo hago no con la intención de alarmar a nadie ni nada por el destino ni por nadie no es verdad que en San Francisco de Macorís se dan 8 o 9 días sin ningún sin una defusión en la provincia de Duarte eso no es verdad porque nosotros si conocemos de personas que lamentablemente han fallecido y han fallecido contagiados por el COVID-19 y no están dentro del reporte pues si las personas que han fallecido y han fallecido del COVID-19 en estos últimos días que los los boletines del ministro de salud pública dicen que están sin defusiones entonces por eso yo digo que es mentira o sea que no se le está hablando se está diciendo una verdad a media pero muy a media ¿entiendes? entonces por eso digo que ciertamente ha habido aciertos muchos aciertos pero también acompañados de desacientes y como tú dices es normal pero en ese sentido no es por defender al ministro cuando tú no reportas una muerte aunque tú sepas que sea por COVID-19 tú no puedes decir que fue por COVID-19 si tú no tienes él no como ministro no puede reportar una muerte sin una prueba porque no se están haciendo todas las pruebas señores hay en el mundo entero en el mundo entero y más aquí su desarrollado y tercer mundito y que le sacan provecho a todo no hay prueba hay gente que se muere sin prueba y se van sin prueba y yo te estoy diciendo serio también entramos ahí en contradicción yo tengo muestra de que una persona llegada a nosotros murió de COVID y yo tengo los resultados de la muestra y ese no está sumado dentro de estos últimos días dentro de las difusiones que no han sido ninguna creo que ayer creo sujeto a confirmación que fue reportado el joven de 34 años que murió en el hospital creo que ayer fue reportado ¿cuántos días tiene que murió en el hospital? yo sé que hay un proceso en el tiempo que el centro parece que el día no fue entonces aquí van nueve días puedes ver sin difusiones en la provincia en ese sentido que yo me refiero yo sé pero te si te digo la ha disminuido bastante porque yo voy a la clínica y voy a lo intensivo y uno se da cuenta y uno sabía lo que había oye en la clínica eran dos plantas en serio disculpa es lógico y ni siquiera hay que decirlo que ha disminuido porque estaba hablando de que la provincia tiene ¿cuántos? 76, 78 muertos si tú lo dividas entre el tiempo que tiene la pandemia es lógico que esto es un desastre y de hecho todavía seguimos nosotros encabezando la provincia con más difusiones dentro del país la vega y si tú me dices que los últimos nueve días difusiones han habido tres, cuatro es una reducción significativa ha habido difusiones pero el problema es que yo lo que te digo que yo estoy con él que no se ha pasado el problema y ya estamos hablando de reintegración estamos hablando de votar el 5 de julio o sea ya ahora mismo hasta el que iba a ayudar político no está pensando en político el aspirante a diputado lo que está buscando su voto y donde el capitán lo vea o sea ya estamos en política no estamos en cuarentena así es bueno hemos llegado nosotros al final de este contacto diario el día de hoy jueves a recordarle que nuestra gente de Incardio ya están dando consultas desde las 7.30 de la mañana y pronto voy a anunciar la reactivación correcto así que recuerde que Incardio está aquí en la calle Salcedo esquina Padrebrea frente a frente a la emergencia del centro materno infantil del nordeste usted solo tiene que marcar el 809 244 3986 para hacer su cita que desde las 7.30 de la mañana ya la puede hacer recuerde que en Incardio ofrecemos consultas de cardiología y cardiovascular electrocardiografía ecocardiografía de reposo y ecocardiografía de estrés además prueba de esfuerzo monitoreo de presión arterial estudio de Holter screening vascular y evaluación cardiovascular preoperatoria Incardio es dirigido por ese destacado médico cardiólogo dominicano el doctor Franklin Rodríguez Pantaleón acompañado de un equipo de médicos especialistas con la capacidad y la calidad que exige la medicina de hoy Incardio bien llegamos al final serio como siempre gracias por acompañarnos durante estos 5 largos años verdad agradecer a Edward que en el máster ya que hace siempre un esfuerzo para que este espacio salga tal cual nosotros nos lo proponemos así que mañana